¿Cuáles son las dos operaciones que se mencionan específicamente? En primer lugar, dice, una operación del año 2005 relativa a una licitación de infraestructura. Se produjeron reuniones entre Odebrecht y este alto funcionario del Estado y finalmente se le pagó un soborno de 20 millones de dólares para entregarle este contrato de infraestructura. 2005 es el último año del gobierno de Alejandro Toledo, penúltimo, penúltimo, último. Bueno, Toledo gobernó hasta julio del 2006, ¿no es cierto? Si hay un artículo de Convoca, el día de hoy ha aparecido que hace referencia al tema de la interoceánica. Bueno, entonces la hipótesis acá es que en relación a estos 20 millones de dólares y a este proyecto del 2005 es que se trataría de la interoceánica, esa es la hipótesis. Bueno, habría que ver si hay alguna otra obra de infraestructura de gran volumen ese año. La que ha aparecido y la que señala Convoca es la interoceánica del sur. Claro, ese contrato en específico. El segundo gran soborno al que se refiere es del año 2008 y dice, se pagó sobornos por una licitación a un contrato de transporte para asegurar que este contrato fuera entregado a Odebrecht. El soborno fue de 1.400.000 dólares y fue repartido entre un alto funcionario del Estado, que no identifica en su rango tampoco, y el comité de la licitación. Más información se podrá confirmar. Y todavía quedan como, porque si son 29 millones de dólares, todavía quedan como 7 u 8 millones de dólares por asignar. Gracias.